¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Doctor Agarrido, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un estudio precisamente en el que participa Navarra para ver la prevalencia de este tipo de dolencias y con qué objetivos fundamentalmente. Bueno, el objetivo es conocer la frecuencia con que las enfermedades reumatológicas aparecen en la población general en España. Ya se hizo un estudio en el año 2000 en el que fue el primero y único hasta la fecha en estudiar la frecuencia de seis entidades reumatológicas que son muy importantes. La artritis reumatoide, el lupus, la fibromialgia, la osteoporosis y la artrosis en rodillas y en manos. Esta vez este estudio está diseñado como una continuación del primero pero amplía el espectro de enfermedades que se van a estudiar. Se van a estudiar también la artritis oviásica, la espondilitis, el síndrome de Seggren, la gota y la artrosis también a nivel de caderas con una cervical y lumbar. ¿Cuáles son las causas principales de este tipo de dolencias? Entiendo que cada enfermedad dentro de este conjunto de enfermedades tendrá quizá unas causas más concretas pero, grosso modo, a nivel general, ¿cuáles podrían ser las causas? La mayoría de las enfermedades reumatológicas tienen causas que no son del todo bien conocidas. Hay muchos factores que pueden influir. Entre ellos está el componente genético que aparece en muchas de las enfermedades. También influyen factores ambientales y otro tipo de factores que, como te digo, falta todavía por determinar. Cuando hablas de factores ambientales, ¿a qué se refiere exactamente? Pues pueden ser infecciones o pueden ser los cambios de temperatura, en fin, las condiciones climáticas, luego aspectos externos como el tabaco, la obesidad, en fin, hay muchos factores que pueden influir. Claro. ¿Y los síntomas fundamentales, por ejemplo, de la artrosis o artritis, cuáles serían? El síntoma principal, generalmente, es el dolor. Pero claro, hay que ver qué tipo de dolor. No es lo mismo el dolor de la artrosis, que es un dolor más mecánico, con el movimiento, pues que empeora eso al levantarse, al coger cosas, que el de la artritis reumatoide, que es un dolor inflamatorio, que es más en reposo, suele ser más nocturno, a la mañana hay rigidez. Son cosas totalmente distintas, pero no excluyentes. Claro. Doctora, ¿y qué tipo de vida tenemos que llevar o qué hábitos serían imprescindibles para evitar o ralentizar, en la medida de lo posible, la aparición de una enfermedad de esta naturaleza? Como te digo, son... Bueno, las enfermedades reumatológicas son muy distintas unas de otras. Entonces, claro, en principio, para la artrosis de rodilla o de cadera, sí que lo tenemos claro, que es un estilo de vida saludable, con ejercicio físico, evitar el aumento de peso, sobre todo bruscos, los ejercicios de impacto, todo eso puede hacer que no se presente la artrosis, pero a fin de cuentas es el envejecimiento del hueso, o sea, tarde o temprano va a aparecer. Para el resto de enfermedades, no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Hombre, para la osteoporosis, bueno, al final, si tenemos cuidado, en fin, medidas preventivas, pero... ¿Y cómo está la investigación en nuestro país, en esta materia, o a nivel nacional o internacional? A nivel... La verdad es que hay muchos estudios en marcha y no es lo mismo ahora que hace unos años. Disponemos de un gran arsenal terapéutico para la mayoría de enfermedades. Entonces, ya no vemos lo que veíamos antes, la típica... Bueno, la gente con las manos desfiguradas, en sillas de ruedas... Ya eso, podemos decir que es historia, y afortunadamente la gente con los tratamientos puede hacer vida normal. Bueno, pues en algunos casos no podemos evitar que se llegue a una prótesis, pero en general, con los tratamientos actuales, los biológicos, pues conseguimos una buena calidad de vida. Sí. ¿Y a partir de qué edad pueden aparecer estas enfermedades? Pues, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus... Pueden aparecer incluso en la infancia. Lo normal, lo más habitual... Claro, nosotros vemos fundamentalmente gente adulta, entonces, lo normal es entre unos 20, los 40, pero también pueden aparecer más adelante. O sea, los 20 años ya se puede padecer una dolencia así, tan joven. Los tratamientos, hablamos siempre de tratamientos de por vida, bueno, hay que pensar que si aparece, por ejemplo, la artritis, ¿tendremos que llevar una vida, bueno, pues marcada por ese tratamiento farmacológico o no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestras enfermedades son enfermedades crónicas, y que sin tratamiento tienen un gran impacto en la calidad de vida. Estos tratamientos lo que consiguen es que el paciente recupere esa calidad de vida que tenía. Como es una enfermedad que va a estar con ellos para el resto de su vida, desgraciadamente sí que tiene que estar, bueno, la mayoría dependiendo de tratamientos. Pero actualmente los tratamientos se busca la comodidad, que sean de posologías fáciles, pues una vez al mes o cada 15 días, en fin, se busca eso, el recuperar la normalidad. Sí, doctora, bueno, yo entiendo que obviamente hay mucho comentario, o mucha leyenda en torno a cómo curar enfermedades como estas, de los huesos o de nuestras articulaciones, con hierbas, con aceites, con tratamientos extra. Y precisamente leyendo hoy acerca de estos temas, bueno, pues aparecen muchas entradas, por ejemplo, en internet relacionadas con este tipo de, bueno, pues de tratamientos. Así no nos curamos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Pueden tener consecuencias negativas quizá la utilización de un tipo de productos naturales como este tipo? Claro, el problema es que la gente muchas veces está desesperada y busca remedios naturales pensando que, bueno, que pueden funcionar. Pero no hay nada descrito en la literatura que avale su uso y con efectos positivos. Muchas veces pueden producir problemas a nivel hepático, en fin, que eso el paciente no lo tiene en cuenta. O sea, yo de entrada desconfío. Sí. Las mujeres son el grupo de población al que más puede afectar este tipo de dolencias, de enfermedades. Sí, la verdad es que en las mujeres bueno, hay una mayor prevalencia de las enfermedades generalmente más en mujeres que en hombres. Pero precisamente el estudio que se está llevando a cabo ahora pues podrá sacar a la luz o por lo menos verificar si realmente la población más afectada son mujeres que hombres. Claro. Cuando hablábamos también, doctora, de los factores medioambientales o ambientales quería preguntarle acerca del tiempo. Muchas veces se comenta de forma muy coloquial o popular que en algunos lugares donde el calor es más frecuente por ejemplo que en nuestra zona aquí en Navarra o en el norte por ejemplo esas personas que tienen estas dolencias viven mejor. Es mejor para su enfermedad. ¿Qué hay de cierto? Bueno, para las patologías inflamatorias como puede ser la artritis oriásica, la artritis reumatoide, el calor realmente no va a influir. Lo que influye es en la sensación que se puede tener de dolor pero más cuando hay problemas articulares mecánicos como la artrosis de manos, de rodillas. Claro, ¿y qué importancia tiene por ejemplo un diagnóstico rápido, precoz cuando podemos tener algunos de estos síntomas que hemos ido citando que nos pueden poner en alerta de una enfermedad como esta? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo acudir a nuestro médico? ¿Debemos ser rápidos también para quizá tener luego una mejor calidad de vida? Absolutamente. Es importante que el paciente cuando empiece a notar síntomas de alarma como puede ser dolor articular e inflamación de una articulación, de un tobillo, de una rodilla, pues que acuda a su médico de cabecera y que se derive pronto a nuestras consultas porque los tratamientos son mucho más eficaces si se instauran pronto y no cuando ya la enfermedad pues ya está más evolucionada. Seremos más eficaces y podremos revertir antes la enfermedad o controlarla. Finalmente, doctora Garrido, ese estudio que se está llevando a cabo y en el que participa Navarra, ¿a qué grupo de población va dirigido? ¿Se va a estudiar a toda la población en Navarra? Un número muy importante de personas. Bueno, en Navarra en concreto se han elegido seis municipios que son Lecumberri, Ahoiz, Mendigorría, Olite, Sangüesa e Iruzun. Entonces es posible que a lo largo de estos meses gente de estas localidades reciban una llamada telefónica. Es muy importante su participación. Puede que sea una entrevista igual un poco larga. Son preguntas básicas principalmente un poco generales y luego ya más dirigidas a descartar enfermedades. De ahí, si resulta que pueden tener alguna enfermedad nos llegará a nosotros y nosotras seremos las que llamen a esos pacientes para ver y citárnoslo en la consulta. Es muy importante también este estudio para saber el impacto en la calidad de vida en la capacidad funcional de nuestros pacientes y de ahí poder hacer una planificación sanitaria eficaz. Perfecto. Bueno, pues atención por tanto en esos municipios principalmente las personas que viven allí pueden recibir esta llamada con el fin mayores de 20 años exactamente con el fin de estudiar pormenorizadamente este tipo de dolencias. Doctora Laura Garrido muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Igual, hasta luego. Bueno, hasta aquí nuestra sección o nuestro apartado dedicado a la salud. Centro Navarro de la Audición todo un mundo para escuchar. Y estamos ya en plena Navidad hoy ya pensando por supuesto en muchas personas en la vorágine de las compras de la selección de los regalos que quieren reclamar a los reyes magos y algunos colegios que este año nos han sorprendido con sus villancicos como es el caso del colegio de Teresianas con este escabinagre. Ya verán ustedes ahora. Un, dos, un, dos, tres, ¡esca! Esca, 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 escarabinagre, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pero detrás de la vida hay un corazón. Esca, esca, escarabinagre, un, dos, tres, un, dos, tres, ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que nos han arrancado una sonrisa a todos estos niños de este colegio, como decíamos, de Teresianas, que han hecho este vídeo de felicitación, que está teniendo muchísima repercusión en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Así que, enhorabuena a todo ese colegio, a todo ese ámbito educativo. Bueno, nosotros creo que vamos a dar la enhorabuena ya de antemano, ¿no? A Jesús Ayala, que forma parte de la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos, por la impresionante fiesta que nos espera. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. El día de vorágine absoluta, ¿no? Pues estamos a 24 horas del inicio de la cabalgata y siempre en esta asociación queremos hacer una especie de aperitivo de lo que va a ser la cabalgata y organizamos esta misma tarde, dentro de hora y media, un festival, el Festival Callejero, ya en su octava edición, en el que vamos a incluir una serie de grupos, algunos de los que participarán mañana en la cabalgata. Así es. Jesús, esta mañana nos habéis contado en rueda de prensa todos los detalles de la fiesta que se avecina. Vamos a repasarlo en el siguiente vídeo y luego seguimos charlando, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo vemos. Se acerca uno de los días más mágicos del año y todo y ya está listo y preparado para que Sus Majestades, los Reyes Magos, hagan su entrada en Pamplona. A las cuatro de la tarde llegarán al Puente de la Magdalena montados en sus dromedarias. Rubia, Copito y Paso Largo, aquí les esperará una de las novedades de este año, la banda de música La Pamplonesa. Este año podremos disfrutar de su música en los minutos previos a la llegada de Sus Majestades. Hay que destacar que habrá una primera actuación en el Puente de la Magdalena, a lo largo de todo lo que es el Puente de la Magdalena, y la Pamplonesa con su director actuarán en los dos lados, digamos, del Puente de la Magdalena para saludar a todo el público asistente. A las cuatro y media de la tarde atravesarán el Portal de Francia con el tradicional bandeo de campanas. Y tras recorrer las calles del Carmen, Navarrería y Mercaderes llegarán a las cinco de la tarde a la Plaza Consistorial, en la que este año les espera otra novedad. Melchor, Gaspar y Baltasar subirán a la primera planta de la Casa Consistorial y saldrán a los balcones para saludar a todos los niños y familias que se den cita en la plaza, donde pronunciarán además unas palabras. Para ganar en espaciosidad se ha eliminado el escenario habitual que se instalaba en años anteriores. A partir de las siete de la tarde, desde el Colegio Santa Catalina, más de 850 personas acompañarán a los Reyes Magos en su trayecto por la ciudad. Está previsto que se repartan 2.000 kilos de caramelos entre las 150.000 personas que se espera que asistan a este acto. Grandes rasgos nos lo contaba nuestra compañera María Cisniega y nuestro compañero Sergio Arizmendi, con esas imágenes que nos recuerdan las vivencias del año pasado. Jesús, este año destaca la cabalgata quizá porque va a ser una de las cabalgatas más participadas con mayor participación ciudadana. Efectivamente, vamos a hacer un récord histórico y es que hemos conseguido dar cabida, crear puestos nuevos para que todas las personas que se inscribieron en octubre, en aquel tiempo que abrimos para que todos los ciudadanos se puedan inscribir, incluso los que quedaron en lista de espera, van a poder participar. Estamos hablando de en torno a unas 460 personas que son miembros de la Asociación Cabalgata Rayez Magos de Pamplona que podrán participar. Y a eso sumamos los aproximadamente 430 personas del resto de grupos colectivos desde la Pamplonesa, la Coral, los abanderados italianos, el grupo de moros y cristianos de Alicante, etc. En total en torno hablamos de unas 850 personas a las que hay que sumar también lógicamente todos los servicios de emergencia, de policía a día. Bueno, pues mil personas nada menos en conjunto son las que salen a la calle para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Exacto. Jesús, el recorrido no varía y los horarios no cambian de forma sustancial, ¿verdad? Es idéntico al de otros años. Pamplona tiene la peculiaridad de que tiene dos cabalgatas. Una, la de las 4 de la tarde, lo que es la recepción de los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegan a las 4 al Puente de la Magdalena con esa amenización de la banda de música de Pamplona, la pamplonesa a la que hay que agradecer además su presencia. El recorrido del recinto amurallado por el Camino de Santiago hasta que serán recibidos a las 5 de la tarde por el alcalde de la ciudad y la corporación municipal. ¿Cómo va a ser un momento diferente este año en ese sentido? ¿Cómo se ha previsto un poquito el tema de que los Reyes nos saluden desde el balcón? Sí, pues en otros años se montaba un escenario en la plaza consistorial y este año el ayuntamiento ha preferido ganar en espacio, liberar ese espacio para que más ciudadanos puedan caber en la plaza y acercarse a la fachada para estar más cerca de los Reyes Magos. Y de hecho sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar van a subir por primera vez a la primera planta de la casa consistorial para saludar a todos los niños y a sus familias. Ese va a ser, digamos, la primera parte de la tarde. Estéticamente además a mí particularmente me gusta muchísimo. No hay carrozas, no hay elementos, digamos, materiales, solamente la presencia de los Reyes en sus dromedarias con los abanderados, etc. Y luego, por supuesto... Quizá una mayor cercanía en ese momento, ¿verdad? Los Reyes están tan cerca de los niños que los niños pueden casi tocar a sus majestades, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues lógicamente la cabalgata propiamente dicha a las 7 de la tarde que sale desde el Colegio Santa Catalina en la calle Avejeras y durante hora y media, dos horas, pues hasta las 9 de la noche aproximadamente, pues estará, llegará a ese final del Colegio de los Escolapos. Así es, bueno, recorrido que se mantiene. Atención porque la vida de la ciudad cambia de forma notable, el recorrido del transporte público varía, la seguridad está garantizada, Jesús. Sí. Nosotros desde la propia asociación, hasta donde podemos llegar lógicamente, tomamos nuestras medidas de seguridad. Este año hemos reunido a todos los participantes de la cabalgata por primera vez para ponernos cara, para darles esos consejos útiles y especialmente a los que se encargan de la seguridad, para decirles que estén muy concentrados en esa labor. Es decir, que cuiden, que las familias y los niños no se acerquen demasiado a las carrozas y pueda suceder cualquier accidente, cualquier contingencia. De hecho, las personas que se van a encargar de la seguridad este año no van a dar caramelos. Habrá otras muchas personas que darán caramelos. Hombre, dos toneladas de caramelos. Dos mil kilos, dos mil kilos. Además, dos mil kilos con ese matiz solidario, porque parte de la facturación, parte de lo que nos hemos gastado en comprar esas dos toneladas de caramelos, van a un fin solidario, concretamente a la investigación del Alzheimer. Irán al Centro de Investigación Médica de la Universidad de Navarra y también a CEAFA, a la Confederación de Familias de Enfermos del Alzheimer, para investigar, para curar el Alzheimer. Así es. Bueno, atención, por tanto, ¿no? No son caramelos cualquiera o cualesquiera en este caso. Bueno, son caramelos muy ricos, eso sí, son de la firma El Caserío. Sí. Y además de ser muy ricos, contribuyen a esa, bueno, interesante, hermosa finalidad. Efectivamente. Jesús, Carabalgata para todos y para las personas con alguna discapacidad también. Este año hemos previsto un segundo punto para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de un sitio preferente en la Carabalgata. Como siempre, contamos con el espacio que hay en el cruce de la calle Llanguas y Miranda con la calle Plaza Ola, ese es un espacio ya más veterano. Y un segundo espacio que será en la Plaza del Castillo, llegando del Paseo de Sarasate, delante del Palacio de Navarra, donde nuestros miembros de la asociación cuidarán para que esos dos espacios se reserven para las personas con discapacidad. Lógicamente hay que llamar la atención también de las personas de la ciudad, de los ciudadanos, que respeten esos espacios porque son efectivamente pensados para ese tipo de personas. Claro. Bueno, dentro de toda la comitiva de esas 800 personas que han ido trabajando, me gustaría que nos fijáramos, por ejemplo, en los abanderados, ¿no? Que son, de alguna manera, quienes ocupan un lugar importante y primordial dentro de este desfile. ¿Cuál es un poquito su historia? ¿Por qué esa presencia constante en la Carabalgata de Pamplona? Pues hace ya unos cuantos años que tuvimos noticia de su existencia, ellos vienen de Italia, y nos pareció interesante que esa estética que tienen, pues con sus tambores, sus trompetas, sus banderas, pues no solamente aparezcan en la Carabalgata, que los vamos a ver, sino que también creen ambientación navideña. Nosotros en nuestra asociación organizamos como punto fuerte la Carabalgata, pero queremos que en los días previos de la Navidad haya ambiente en la calle, y los abanderados crean desde el día 2 de enero, desde el mismo día que llegan a nuestra ciudad, pues ese ambiente visitando calles, lugares de los patrocinadores, el casco viejo, etc. No solamente los abanderados, sino otras actividades que organizamos, como los carteros reales, que con su carroza, desde el día del pregón, ya están recogiendo las cartas de los reyes magos. Por cierto, este año todos los niños que hayan entregado su carta en nuestra carroza, en la carroza de los carteros reales, a lo mejor, y no digo más, a lo mejor tienen una sorpresa, pero no diré más. No vamos a revelar aquí. Eso es. Si los padres están escuchando, pues atención. Que estén atentos por si acaso hay algún tipo de sorpresa. Y además de los abanderados, las dromedarias reales, que son las dromedarias que podremos ver mañana a las 4 de la tarde, y aportando a sus majestades, y los concursos que organizamos. Y la actividad, como decías al principio de la entrevista, muy importante, será la que tendremos esta tarde en la Plaza del Castillo. Exacto. Vamos a contar un poco más, ¿no? La actividad de hoy, dentro de poco tiempo, y hay un festival para poner en situación, y de alguna manera para acercar nuestro corazón también a la llegada de los reyes. ¿En qué va a consistir la fiesta de esta tarde? Pues esta tarde vamos a tener a las 6 y media, en la Plaza del Castillo, en ese recinto, la octava edición del Festival Callejero Reyes Magos. Es, como decía antes, una especie de aperitivo de lo que se van a encontrar los niños y sus familias mañana. Habrá una exhibición importante del grupo de abanderados italianos, y los magos de fuego, también, que tiene un espectáculo muy entretenido. También tendremos la escuela de Ípica de Añezcar. Nos traerán los caballos, que mañana el séquito real llevará en la cabalgata. Y luego, la actuación estelar del cantante pamplonés Javier Herro. El año pasado habíamos organizado el mismo festival, pero la lluvia, llovió muchísimo aquí la tarde, pues impidió que se pudiera celebrar. Y este año, aunque vamos a pasar un poquito de frío, bueno, el tiempo nos acompaña, y durante una hora, hora y media aproximadamente, pues tendremos estas exhibiciones, y el cantante Javier Herro, que nos denitará con sus canciones. Y, de hecho, también hay que agradecerle un poco su generosidad por haber aceptado la invitación de la asociación. Bueno, seguro que el lleno es total, el llenazo, porque es una tarde espléndida, me parece. Eso es. Nos sigue haciendo mucho frío, pero es un día muy bonito para poder disfrutar de todo esto, ¿no? Y hasta ahora también hemos conocido el Aba de Oro, a la Fundación Ilundain, este concurso del Roscón de Reyes, que hemos visto esta mañana. Ha sido esta mañana también, con un éxito total. Hemos tenido un grupo importante de participantes, de gente que, bueno, además hay mucha gente que recibe, que con mucho cariño, mucho interés, pues crea esos roscones desde su casa, los lleva, los han llevado entre las 10 y las 12 del mediodía, a las 12 se ha reunido el jurado, han tomado ya la decisión. Por cierto, se sabe quién ha recibido premio, pero no qué premio van a recibir, porque los premios se entregarán dentro de un mes en nuestra fiesta de clausura, ya por el 5 de febrero, que solemos organizar un mes después. Y al final de la mañana, a eso de la una, pues una cosa también histórica, ¿no? Hemos regalado, gracias a la generosidad de uno de nuestros patrocinadores, hemos regalado roscones, un trocito de roscón, a todas las personas que se han acercado. Y es la primera vez que lo organizamos al aire libre, después de 16 años, y creo que ha sido un éxito que, bueno, yo creo que repetiremos en años posteriores. Bueno, pues vamos innovando, ¿eh? Estáis innovando, es un trabajo intenso. Jesús, tantas personas involucradas en este gran proyecto de lleno de ilusión, con novedades, con pequeños cambios, que siempre hacen las delicias de mayores y pequeños. Si hubiera que destacar algo de la cabalgata de Pamplona respecto a otras ciudades próximas, ¿por qué destaca, Jesús? Yo creo que la proporción de lo que es la ciudad, por el número de habitantes, por su tamaño, comparándola con la envergadura de la cabalgata, yo creo que tenemos una de las mejores cabalgatas de España. Tenemos una asociación, nada menos que con 1.200 socios, que prácticamente la mitad salen y participan en la cabalgata. Y el esfuerzo que realizamos todos los que formamos parte de la asociación, un esfuerzo que empieza desde el día 7 de enero, desde el año anterior, en cuanto acaba la cabalgata, ya estamos con preparativos para el año que viene. Y sobre todo el espíritu, bueno, eso siempre lo dice nuestro presidente Fernando Lizaur, el espíritu de siempre de intentar innovar, ¿no? De intentar hacer cosas nuevas para que cada año siempre haya una sorpresa. Lo decías al principio también de la entrevista, hemos conseguido tener una máxima participación y hemos buscado nuevos puestos. Pues de hecho, mañana a las 7 de la tarde veremos un nuevo grupo, formado aproximadamente de unas 50 personas, que serán las personas que ayudarán mañana por la noche a los Reyes Magos a llevar los juguetes a todos los niños a sus casas. Es un grupo que le llamamos la Brigada Distribuidora de Juguetes, que incluso con un vehículo o plataforma serán los que harán ese apoyo a los Reyes Magos para distribuir los juguetes entre todas las casas de todos los niños de Bampo. Claro. Supongo también, Jesús, que los Reyes están muy pendientes de quienes lo están pasando mal, de quienes están enfermos, están ingresados en los hospitales y hay un recuerdo también para ellos, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, lo decías muy bien en la tertulia anterior que has tenido con los de la Cruz Roja, hay que pedir a los Reyes Magos no solamente juguetes, regalos, etc., los niños, los mayores, sino que también hay que hacer un poco el esfuerzo de pedir que nos traigan algo positivo, algo solidario, algo de preocupación por los demás. Y eso es también lo que hay que pedir a los Reyes Magos. La Navidad también es eso, recoge un poco ese espíritu, digamos, cristiano de intentar buscar algo más que simplemente lo material, que son los juguetes, que, ojo, que nos parece muy bien, pero que busquemos también otra finalidad también a la Navidad. Efectivamente, nos quedamos con ese valor y todavía podemos escribirlo en un papel, ¿no? Da tiempo. Que eso puede que se cumpla, ¿no? Jesús Ayala, muchísimas gracias a ti y todo el equipo que estáis trabajando tanto porque, bueno, salga tan bien la cabalgata y sobre todo la disfrutemos todos, ¿no? Los más pequeños de la casa y los mayores a los que siempre, pues, bueno, pues, la emoción nos embarga, es algo imposible de que no se produzca. Jesús, gracias, de verdad, y mucha suerte esta tarde y mañana, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y ahora nos preguntamos también, ¿no? ¿Qué piden los niños navarros? ¿Qué piden los niños, por ejemplo, de Pamplona a sus majestades? Los Reyes de Oriente. Vamos a verlo. Caras de ilusión, sí, pero también de impaciencia, de nervios. A los pajes. Momentos en los que el deseo se mezcla con la timidez y es que ahora toca enfrentarse al verdadero examen del año. ¿Y qué tal os habéis portado este año? Bien, ¿seguro? ¿Siempre, siempre, siempre? Sí. Regulín, regulán. Un poco me he portado bien. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Le has dado muchos besos a papá? Sí. ¿Y a mamá? No. No, a mamá no. Este año los carteros reales han recibido miles de cartas como estas. Queridos Reyes Magos. Play móvil, lejos. Una muñeca. Cochete dirigido. Y sus majestades tendrán que viajar bien cargados. Una batería. Y un poni. Quiero unos pendientes de oro con perlas blancas. Pero no solo piden los pequeños, los mayores también tienen sus deseos. Salud y felicidad y amor, mucho amor. Carbón no, porque ya nos echaron bastante de pequeñicos. Ahora creeré en turrón del bueno, del blando, porque con los clientes ya no podemos bien mucho. Sobre todo salud, en estas edades un poco de salud. Así es el día a día de los carteros reales, recogiendo una a una las mayores ilusiones. Se va a intentar traer todo. Además los chicos han dicho que se han portado todos muy bien, o sea que yo creo que traerán todo lo que puedan. Recorren diferentes puntos de la ciudad y hasta mañana todavía hay tiempo de entregar la carta. Y ya sabéis, siempre con cara de buenos. Bueno, pues ahí tenemos las caras marcadas por la ilusión. Qué niños, ¿verdad? Con el corazón encogido también para ver y luego comprobar realmente si los reyes se han portado bien. Porque ellos se han portado bien. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. También en lo meteorológico, porque es importante saber cuántos grados puede haber mañana. Y si lloverá o no, y si habrá hielo o no. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Mañana en Navarra los cielos estarán poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes bajas. Temperaturas en descenso más acusado en las máximas que en Pamplona no superarán los 2 grados. Heladas débiles en general, más intensas en zonas de montaña y poco probables en la ribera del Ebro. Las mínimas serán de menos 2 grados en prácticamente toda la comunidad y llegarán hasta los menos 6 grados en Baztán. Vientos flojos del norte y noroeste con intervalos más intensos del noroeste en la ribera del Ebro y en cotas altas. En el resto del país estará nuboso o con intervalos nubosos en Canarias con precipitaciones en las islas de marrelieve. Ocasionalmente con alguna tormenta sin descartarlas de forma más débil y dispersa en el resto de islas. Nuboso o muy nuboso en gran parte de ambas mesetas y Extremadura con tendencia a abrirse a amplios claros a lo largo del día. Predominio de poco nuboso o despejado en el resto del país excepto en áreas de niebla, con algunos intervalos nubosos por la tarde en el litoral sureste, donde no se descarta alguna precipitación ocasional a última hora. Para los próximos días se esperan cielos despejados con descenso de las temperaturas y viento norte. Atención, qué temperaturas tan bajas vamos a tener, sobre todo en la zona norte de Navarra. Hay que abrigarse muy bien para no resfriarse. A ustedes les deseamos una muy feliz tarde, que lo pasen fenomenal. Ya ven que el espíritu navideño y también la decoración navideña adorna e ilumina también nuestro programa. Gracias por estar ahí, disfruten y mañana volvemos con nuevas historias. Adiós.